La economía en Noticias Casa de Nariño en Línea. Información económica en Casa de Nariño en Línea. Vamos a iniciar este segmento con una importante noticia. Lo vimos en los titulares. 152 mil productores del campo colombiano pertenecen a la iniciativa, al programa Agricultura por Contrato. Una propuesta muy importante porque a través de ella se han generado negocios por, póngale cuidado la cifra, 1,3 billones de pesos. Bien importante. Carlitos, es una cuña. Ya son 152 mil productores los que hacen parte de este programa, como lo mencionas, pero es que además se busca llegar a 300 mil al otro año. O sea, estamos ya por encima de la mitad. La meta es doblarlo, exactamente. Productores y campesinos los benefician. Exacto. Y lo mejor de todo, sin intermediación, sin intermediarios. Liliana González nos presenta los avances de esta iniciativa del gobierno. Luego de dos años y medio del programa Agricultura por Contrato, estrategia del gobierno nacional que busca resolver problemas de comercialización agropecuaria, el Ministerio de Agricultura resaltó los beneficios que esta estrategia ha tenido con los campesinos y los pequeños productores del país. El programa ya llega a más de 152 mil productores a nivel nacional. Tiene más de 26 plataformas en el campo a un clic que nos han ayudado a que tecnológicamente el programa se desarrolle. Es importante mencionar que gracias a esta estrategia se han logrado comercializar productos como frutas, hortalizas, lácteos, arroz y maíz. Y se han ejecutado negocios por más de 1.3 billones de pesos. Hemos logrado llegar prácticamente a todos los departamentos del país. Gracias al éxito que ha tenido este programa, el gobierno nacional espera beneficiar a más de 230 mil productores para que puedan seguir llevando bienestar y riqueza al campo colombiano. En otras noticias económicas hubo una reunión muy importante para saber cómo están las finanzas de nuestro país. Puntualmente una reunión del Comité de Coordinación y Seguimiento al Sistema Financiero. ¿Cómo se encuentran nuestras finanzas? Nos lo cuenta en la siguiente nota Gerson Beltrán. El Comité de Coordinación y Seguimiento al Sistema Financiero revisó los principales indicadores de desempeño de los establecimientos de crédito con corte de abril de 2021, así como las proyecciones y perspectivas para el resto del año, concluyendo que en la coyuntura mantienen los niveles adecuados de solvencia y liquidez y además cuentan con la capacidad para apoyar la reactivación económica del país. Dichos establecimientos tienen hoy la capacidad para apoyar la reactivación económica en forma muy activa. Avanzamos también en reconocer que estos establecimientos tienen una adecuada gestión frente al pago de los deudores. Revisamos los niveles de deterioro de la cartera y pudimos comprobar que siguen estos las expectativas y exigencias de la supervisión de la superintendencia financiera en la constitución de provisiones. El Comité también destacó que el programa de acompañamiento a deudores PAD sigue apoyando el ajuste ordenado a la nueva realidad económica de los deudores, promoviendo la estabilización de sus buenos hábitos de pago. Podemos decir entonces que el sistema financiero muestra un compromiso adecuado de gestión de riesgos de crédito de mercado y de liquidez en un escenario difícil. Su solidez también sigue siendo clave en este proceso de reactivación. Finalmente, el ministro de Hacienda señaló que este comité se reunirá de manera mensual y no trimestral como lo venían haciendo, para continuar haciéndole el monitoreo al sistema financiero del país. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.